Hola mis amigos de Deja Tu Huella con Yaral. Hoy los saludo desde el tradicional hotel internacional, casino internacional de la ciudad de Cúcuta, la Perla del Norte. En un recorrido maravilloso que hemos venido realizando por todo el norte de Santander, por toda esta ciudad bellísima. Han sido momentos difíciles, años difíciles los que hemos venido viviendo, pero justamente por eso todos queremos disfrutar de esta manera, teucilla, sabrosa, con un sol radiante. A ustedes siempre les invito a que se suscriban a mi canal y a que compartan estas notas sencillas de corazón y que siempre buscan resaltar el emprendimiento, los deseos de salir adelante. No lo olviden, Deja Tu Huella con Yaral y un saludo especial para toda la gente de Teletubraco. Bendiciones.